Zulina, la loba, Muñoz, bueno, ya tienes fecha para regresar al ring 20 de abril, ¿en dónde y quién es la valiente? Hasta ahorita todo parece ser que va a ser en el Pasayuca, en Hidalgo, en La Roca, el rival todavía están por confirmarme, pero me estoy preparando fuerte para el nombre que sea, quiero volver a ser campeona del mundo y eso sin importar que voy con fulanito o sultanita, tengo que prepararme al 100% para salir el 20 de abril con la mano en alto. Tu regreso pues ya fue exitoso, ¿no? Y a mantener ese ritmo para encaminarte de lleno al título mundial a otra vuelta. Sí, gracias a Dios tuve la fortuna el pasado 12 de enero de salir con la mano en alto, pero no quiero mantener ese ritmo, quiero mejorarlo porque creemos que nos hicieron falta unas pequeñas cosas, pero creo que vamos por buen camino y ahorita me siento mucho mejor que en la pelea pasada y bueno, todavía falta alrededor de un mes y espero llegar de mejor forma todavía. Oye, el sábado platicaba con Lupita Martínez y dice que en el momento que se dé la revancha contigo ya está puesta, ¿tú qué dices? Sí, claro, yo también de hecho esa es la idea desde antes de que tuviera mi nena ya nos estábamos preparando para la revancha, pero bueno, gracias a Dios pues ya nació mi bebé y ya estoy lista otra vez y estamos en busca del campeonato Super Mostar. ¿Qué ha pasado en ti desde que perdiste hasta ahora? ¿Cómo te sientes? Bueno, como tú sabes, la derrota siempre te hace reflexionar de todo lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal, ¿no? Y bueno, nosotros nos sentamos a ver qué fue lo que pasó con todo mi equipo de trabajo, el Team Nayala. Y bueno, de ahí estamos trabajando fuerte para mejorar lo que estábamos haciendo bien y hacer lo que dejamos de hacer, lo que no estábamos haciendo, que nos salga en la siguiente pelea que hay. Zulina, ¿ya estás metida de lleno entonces en el gimnasio entrenando? Sí, claro, estamos al 100%, de hecho después de la pelea de enero no descansé y bueno, ahorita estoy realmente motivada, quiero que Zulina me vea como campeona del mundo de nueva cuenta, Dilan ya lo hizo una vez, ahora falta Zulina ver a su mamá en la cima. ¿Alguna rival en especial para este 20 de abril? ¿Has sugerido alguna en especial? Pues realmente yo ahorita me estoy dedicando a lo mío, ¿no? Que es a entrenar, ya lo administrativo a mi representante y mi manager y a todos los que se están descargando de eso. Realmente yo confío en todo mi equipo de trabajo y sé que van a poner a la adecuada para el 20. Zulina, pues te agradezco muchas tus palabras para que se lo cada informa. Gracias. Gracias.